¿Qué es la Higiene y Manipulación de Alimentos? Los alimentos que nosotros consumimos tienen una función que tiene que ver con la nutrición de nuestro cuerpo y comer alimentos seguros, inocuos, es parte de la elección que deberíamos hacer para nuestros clientes en el ámbito de la gestión de un departamento de alimentos y bebidas y en el plano personal de lo que uno debería elegir comer para sentirse mejor y sentirse nutrido y sentirse bien en el futuro y desarrollar una vida sana respecto a los alimentos que uno elige consumir. Esta materia es una materia que tiene esta modalidad virtual, es una materia que durante el transcurso de la cursada iremos entregando mucho material de lectura. Es no solo importante hacerlo porque uno tiene el objetivo interno de la calidad que tiene que ver con el empowerment, con lo que uno elige para dar de comer y que sea bueno, seguro y de calidad, sino que además es una obligatoriedad. Producir alimentos y comidas elaboradas en la Argentina están regidas por el Código Alimentario Argentino lo que hace que nosotros además debamos conocer la legislación vigente y las resoluciones para cada punto para poder entregar y dar de comer seguro no solamente para que el cliente coma bien, sino que además sea seguro para la empresa que vende los alimentos sino que tenga problemas futuros en cuanto a cuestiones legales por dar de comer algo que haya enfermado a alguien. Porque cuando uno elige comida que no está buena, elige comida que puede enfermar. Iremos viendo diferentes aspectos de los alimentos, desde cómo se compran los alimentos y pasando por el área de producción de los alimentos dentro de una cocina, cómo se deben procesar para que estos alimentos sean seguros, cómo se deben almacenar, cómo se deben recibir, cómo se deben servir para que lleguen al cliente en un estado de inocuidad total. Es muy importante durante la cursada entrar en los foros, participar, tratar de hacer los ejercicios que el docente propone para que se pueda poner en práctica determinados conceptos que hacen al aprendizaje. Si no, todo queda en una teoría perfecta, pero nunca con la práctica. Puede haber momentos en la cursada donde yo como docente considere que estaría bueno hacer otro ejercicio que por ahí no está en la planificación de trabajo, nada que salga mucho de la planificación tampoco, como para no comprometer el tiempo que ustedes disponen para esta cursada. Pero a veces también es importante hacerlos porque por ahí yo veo que el aula está medio floja en un determinado punto y ahí es interesante que tomen la propuesta del docente y que no se enojen, como pasa a veces, respecto a una extra que uno proponga. Espero que les guste esta cursada, estoy abierta a cualquier tipo de consulta. Siempre es preferible hacerlo a través de los foros porque el foro es como el aula presencial donde todos pueden ver la duda de uno, la duda de uno es la duda de muchos y hacia el aprendizaje general. También sé que muchos escriben al mail porque por ahí no saben utilizar los foros. Para eso indico muchas veces y hago hincapié en la importancia de leer el manual del campus para que uno aprenda cómo manejarse adentro del campus virtual. Dado que estudiar virtual es una gran oportunidad que tenemos para poder mantenernos vigentes en nuestro conocimiento sin moverse demasiado de la casa y aprovechar todas las propuestas que uno haga a través del campus. Desde ya les agradezco mucho que estén del otro lado. Ya nos conoceremos presencialmente cuando les toque dar el examen final que es la única instancia presencial que tenemos. Desde ya bienvenidos a esta materia y muchas gracias por estar del otro lado. ¡Suscríbete al canal!